Como perfumes que vives en las flores Muchas veces estuviste en mí ¿Para qué con tu maldito engaño Tú llegaras a hacerme sufrir? Te burlaste aquí en mi presencia Pero yo no me pude contener ¿Cómo puede existir tanta infancia Siendo noble, tan bella mujer? Me enamoré inútilmente Sin pensar en el ocaso Sin pensar que tu cariño Se convirtiera en fracaso Y ya verás que con el tiempo Has de sufrir tu condena Pa' que sufras lo que sufro Y verás que llorando has de ser buena Te burlaste aquí en mi presencia Pero yo no me pude contener ¿Cómo puede existir tanta infancia Siendo buena y tan bella mujer? Me enamoré inútilmente Sin pensar en el ocaso Sin pensar que tu cariño Se convirtiera en fracaso Y ya verás que con el tiempo Has de sufrir tu condena Pa' que sufras lo que sufro Y verás que llorando has de ser buena La Primera La Primera No sé si ella me quiera Tal vez ya me olvidó Perdí su amor un día De mi lado se marchó Fue mía y la perdí Como lloré al marcharse Yo no creí que un día Se marchara de mi lado Quisiera que volvieras Tan siquiera un momento Pa' demostrarte todo Lo que siento por ti Amor como el que siento No habrá otro en el mundo Todavía te recuerdo Como si fuera ayer Música Música Fue mía y la perdí Como lloré al marcharse Yo no creí que un día Se marchara de mi lado Quisiera que volvieras Tan siquiera un momento Música Quisiera que volvieras Música 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 Goza mi cumbia El día en que tú te cases Mándame tan siquiera invitar Recuerda que te quise mujer Y nunca te dejaré de amar Yo te amo con locura Y no sé Yo de ti jamás renunciaré Mi corazón me dice que te ama Pues no sé qué me diste a beber Por eso aunque me encuentre Muy retirado y lejos de ti Yo sé que tu cariño No será de otro más que de mí Mi corazón te grita Desesperado por el dolor Recuerda que te quiero Y no estoy dispuesto A perder tu amor Por eso aunque me encuentre Muy retirado y lejos de ti Yo sé que tu cariño No será de otro más que de mí Mi corazón te grita Desesperado por el dolor Recuerda que te quiero Y no estoy dispuesto A perder tu amor ¡Wii! ¡Ándale! Yo te amo con locura Y no sé Yo de ti jamás renunciaré Mi corazón me dice que te ama Pues no sé qué me diste a beber Por eso aunque me encuentre Muy retirado y lejos de ti Yo sé que tu cariño No será de otro más que de mí Mi corazón te grita Desesperado por el dolor Recuerda que te quiero Y no estoy dispuesto A perder tu amor Por eso aunque me encuentre Muy retirado y lejos de ti Yo sé que tu cariño No será de otro más que de mí Mi corazón te grita Desesperado por el dolor Recuerda que te quiero Y no estoy dispuesto A perder tu amor ¡Wii! 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 Aquellos campos donde vivimos Donde pasamos horas felices El fresco aroma de aquellas flores Aquel besito que tú me diste Aquella tarde fue tan hermosa Cuando dijiste que me querías Yo la recuerdo y me da tristeza Cuanto has sufrido mi pobre vida ¡Wii! Un saludo Para la colonia de las flores ¡Anda! ¿Dónde estás que no te veo? Dime tú ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás que no te veo? Dime tú ¿Dónde te encuentras? Aquel jardín que dejaste solo Se ha marchitado Y a por tu ausencia Aquel jardín que dejaste solo Se ha marchitado Y a por tu ausencia ¡Viva! Oye nada más El sabor de la cumbia ¡Ay hombre! Aquella tarde fue tan hermosa Cuando dijiste que me querías Yo la recuerdo y me da tristeza Cuanto has sufrido mi pobre vida ¡Wii! ¿Dónde estás que no te veo? Dime tú ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás que no te veo? Dime tú ¿Dónde te encuentras? Aquel jardín que dejaste solo Se ha marchitado Y a por tu ausencia Aquel jardín que dejaste solo Se ha marchitado Y a por tu ausencia Aquel jardín que dejaste solo, se ha marchitado ya por tu ausencia Aquel jardín que dejaste solo, se ha marchitado ya por tu ausencia Para que la goce el amigo Rosario Allá en el barrio de la frescura, el cántaro Con el amigo Mónico Cuando yo estoy en mi casa, estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita, en busca de un buen jazmín Cuando yo estoy en mi casa, estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita, en busca de un buen jazmín Chupa chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa que chupa chupa, que chupa la mielecita Chupa chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa que chupa chupa, que chupa la mielecita ¡Ándale! ¡Ey, ey, ey! ¡Para que la goce! ¡El amigo Bache! Luego me puse a observarla, tal parece que traice Llega y mete su piquito en la flor que va a comer Luego me puse a observarla, tal parece que traice Llega y mete su piquito en la flor que va a comer Chupa, chupa rosa, chupa, chupa rosita Chupa, que chupa, chupa, que chupa la mielecita Chupa, chupa rosa, chupa, chupa rosita Chupa, que chupa, chupa, que chupa la mielecita ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Para que la goce! ¡Oda la flota! ¡Ella del tecomata de la pesquería! ¡Aaah! ¡Uf, uf, uf! Y así, bailando me gusta Con mucho ritmo y estilo ¡Yay, ey, 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 ey! ¡El hombre del acordeón! ¡El amigo Antonio Lorenzo! ¡Aaah! ¡Y Rosario qué! ¡Con Mónico bailando en un pie! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vaya pues! ¡Esta cumbia! ¡Para la colonia San Parca! ¡Ella de San Marcos Guerrero! ¡Y nos fuimos a San Marcos! ¡Ella de San Marcos! ¡Por favor! Ya no vuelvo a enamorarme de las cosas del amor Porque todas son iguales como la que me engañó Yo le di mi amor sincero y fue falso el que me dio Porque al ver que la quería, porque al ver que la quería De mi lado se marchó La adoré con ansias locas Y ella criticó mi amor Si tú besaste mi boca Yo la besé con pasión Me dijiste si te quiero Y yo la escuché encantado Con diez letras escribiste Con diez letras escribiste Pronunciando abandonado La adoré Con ansias locas Y ella criticó mi amor Si tú besaste mi boca Yo la besé con pasión Me dijiste si te quiero Y yo la escuché encantado Con diez letras escribiste Con diez letras escribiste Pronunciando abandonado Con diez letras escribiste Soy un pobre mendigo en este mundo Desgraciado desde mi niñez Para mí no hay sol que me ilumine Solo sombras y desprecios a la vez A mi madre perdí cuando era un niño Y luché desesperado por vivir Caminé sin rumbo por las calles Si supieran lo mucho que sufrí Madrecita que está allá en el cielo A tu tumba mil flores llevaré Cada una son lágrimas que yo Y con ellas tu tumba regaré Madrecita mía, tú siempre has sido para mí El único recuerdo que guardo como un tesoro en mi corazón Y aunque ya han pasado muchos años Todo me recuerda como si fuera ayer A mi madre perdí cuando era un niño Y luché desesperado por vivir Caminé sin rumbo por las calles Si supieran lo mucho que sufrí Madrecita que estás allá en el cielo A tu tumba mil flores llevaré Cada una son lágrimas que yo Y con ellas tu tumba regaré 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 De cantina en cantina Botella tras botella No sé ni cuántas llevo La cuenta ya perdí Recargado en la mesa Con llanto aquí en mis focos Escucho mis canciones A olvidarme de ti Recuerdo con tristeza Tu maldito desprecio A veces me pregunto Pues qué será de mí Platico con las copas Le cuento de mis penas Tal vez me den alivio Para poder vivir De cantina en cantina Botella tras botella No sé ni cuántas llevo La cuenta ya perdí Recargado en la mesa Con llanto aquí en mis ojos Escucho mis canciones A olvidarme de ti Y no lloro Recuerdo con tristeza Tu maldito desprecio A veces me pregunto Pues qué será de mí Platico con las copas Le cuento de mis penas Tal vez me den alivio Para poder vivir De cantina en cantina De cantina en cantina Botella tras botella No sé ni cuántas llevo La cuenta ya perdí Recargado en la mesa Con llanto aquí en mis focos Escucho mis canciones Olvidarme de ti Olvidarme de ti ¡Gracias! 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 Ay, corazoncito mío, y que vengan las otras verdaderías. Cuando tanto y tantos te amaba, y un saludo cruzaste conmigo. Hoy que vas por el mundo sin rumbo, y te llaman paloma sin nido, de limosna me pides cariño, pero este cariño por fin se acabó. Terminaste mi amor en pedazos, por si fuera juguete de nido. Hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido. Si a través del correr de los años, cara a cara nos pone al destino, cruzaremos sin darnos la mano, como dos que ni se han conocido. Cruzaremos sin darnos la mano, como dos que ni se han conocido. Y a bailar con este ritmazo del San Marcos Tropical. Morena, morenita, morena de ojos negros, regálame un besito, si quiera de recuerdo. Morena, morena, morenita, morena de ojos negros, regálame un besito, si quiera de recuerdo. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré. Morenita, te llevo en mi corazón. Che, 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 che. Por ahí por el camino me salen a matar, con un suspiro mi alma te mandaré a avisar. Por ahí por el camino me matan de un balazo, con un suspiro mi alma te mandaré un abrazo. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré. Me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré. Porque me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré. Gracias.